hola gente estoy acá pues en la plaza de armas de magdalena en el corazón de magdalena instituto tradicional pues de acá de lima acá ven el hermoso mercado magdalena que por ahí se encuentra a media a medio funcionamiento por esa vaina pues ya sabemos con tiempo jodido que estamos magdalena es un instituto muy tradicional muy antiguo ocupación acá ocuparon por nosotros antiguos habitantes de lima antes de la llegada a los españoles muchas huacas y acá también hubo una especie de haciendas en la época de la colonia casa de hacienda la magdalena y acá pues es el barrio de Loco Vargas y de por acá es el vecino ilustre de magdalena esto es la placa para conmemoración a Tupacamarú si yo somos los únicos culpables por haber oprimido el reino con discusiones excesivas yo por querer la libertad de las alegraciones ahora pues se han puesto la han cerrado las calles de vehículos a los alrededores y se puede caminar tranquilo mucha seguridad a comparación de otros años donde pues no había mucha seguridad muchas vierañitas pero ahora ya ha cambiado y esperemos que para mejor se acabe toda esta pandemia pues vengan acá pues a pasear y pues en paso se van al mercado y la recta del cevichero se van donde mi tío el paisa y se comen un buen cevichazo en la parroquia central de Magdalena como todo pueblito ciudad provincia de Lima y el Perú todos tienen su plaza su iglesia en la parroquia bueno la gente me voy un rato a la playa hace frío pero quiero ver el zapo está del sol ahí este fue la plaza Tupacamarú plaza principal de Magdalena hablamos guíame, guíame, cruz